Vivol no, queremos a Benavides, así explotó Juan Manuel Márquez contra Canelo Álvarez Hola que tal, bienvenido a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Paren todo mis amigos, porque Juan Manuel Márquez, ojo, rompió el silencio para salir y decirle al Canelo No nos interesa ver una revancha contra Dimitri Vivol, mejor pelea contra David Benavides en tu peso Como ven, increíble, pero cierto mis amigos Pues así fue la proposición que el Dinamita Márquez hoy le acaba de hacer Pues al Canelo Álvarez, ¿qué opinan? Y es que si tú quieres saber todo acerca de estas declaraciones que después continuó Juan Manuel Márquez contra Saúl el Canelo Álvarez Pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy pero muy bueno Y es que estas fueron las declaraciones de Juan Manuel Márquez al respecto Dimitri Vivol no, a mí me gustaría que se enfrentara a David Benavides Benavides es el número uno, él es el retador mandatorio Declaró Juan Manuel Márquez para los medios de comunicación y ojo, continuó su polémica declaración con esto contra Canelo ¿Por qué le da la vuelta al asunto? ¿Por qué tanto brinco si está el suelo parejo? Esa es la pelea que queremos ver Los aficionados quieren ver Benavides Canelo en vez de la revancha contra Vivol ¿Por qué mejor no pelea contra David Benavides? ¿Cómo ver? ¿Qué opinan al respecto de esto que acaba de declarar Juan Manuel Márquez, mis amigos? Y es que la leyenda del boxeo mexicano, ojo, declaró que no le importa a él ver la revancha contra Dimitri Vivol Y que sí, él mejor prefiere ver a Saúl el Canelo Álvarez contra David Benavides, mis amigos ¿Qué tal? Y les pregunto yo, ¿es más atractiva una pelea con David Benavides? ¿Qué contra Divitri Vivol para el Canelo? ¿Qué opinan al respecto? Nos vemos en la próxima Adiós Adiós